El 6 de junio del 2021, Kamala Harris aterrizó en Ciudad de Guatemala, su primer viaje internacional como vicepresidenta de los Estados Unidos. La Casa Blanca había anunciado que la misión de Harris en Centroamérica consistía en promover la detención del flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos y al mismo tiempo crear alianzas estratégicas en la región. Pero por debajo de esta maniobra política, una razón más delicada se camuflaba entre los saludos, los discursos y las formalidades suscitadas por su visita. Y esa razón se llama China. Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dos grandes amenazas desafían actualmente los intereses estadounidenses en Centroamérica, la corrupción y ojo, la China comunista. ¿Pero qué es exactamente lo que tiene preocupado a los Estados Unidos? Esa es puntualmente la pregunta que trataremos de responder en este video. El año 2007 marcó un hito en la historia de las relaciones entre China y Centroamérica. En dicho año, Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en romper relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer relaciones con la República Popular de China, un importante punto de inflexión para la región. A pesar de que, en aquel momento, aquello no pareció sonar muchas alarmas en los Estados Unidos. Pero el 14 de marzo del 2013, un nuevo líder tomó las riendas de la presidencia china. Un líder que, en su primera reunión con su homólogo americano, Barack Obama, articuló de forma muy clara el nuevo orden de la dinámica diplomática entre ambos países. Esta es la primera vez que tenemos un líder chino que parece creer que Estados Unidos y China deben interactuar en pie de igualdad, publicó la revista Foreign Policy poco después de aquella histórica reunión. Y claro, aquel líder chino era Xi Jinping, quien poco después de llegar a la presidencia especificó fechas límites para cumplir con sus dos objetivos principales. El primero, construir una sociedad moderadamente próspera. Para esto, Xi Jinping se propuso aumentar el PIB per cápita de China de 6.300 dólares a finales del 2012 a 10.000 dólares para el 2021, meta que, increíblemente, logró alcanzar. La segunda y la más importante, convertir a China en una nación plenamente desarrollada, rica y poderosa para el 2049, objetivo que, si llegara a lograr, triplicaría la economía de los Estados Unidos. Pero habiendo dicho eso, regresemos a Centroamérica. El 3 de diciembre del 2018, Xi Jinping aterrizó en Panamá buscando estrechar relaciones con el país que, 18 meses antes, había decidido romper relaciones diplomáticas con Taiwán para entablarlas con la República Popular de China. Y como era de esperarse, Xi Jinping logró su cometido. A raíz de aquella visita, Panamá y China firmaron 16 acuerdos importantes, incluidos inmensos proyectos de infraestructura, relacionados con el Plan Multitrillonario Chino, llamado la Ruta de la Seda. Plan que propone el desarrollo de una red de megaproyectos de infraestructura en Asia, África, Europa y América, a través de la cual China buscará controlar redes terrestres y marítimas con el objetivo de mejorar la integración regional, incrementar el comercio y estimular el crecimiento económico. Y para hacer más claros, la estrategia a través de la cual China buscará dominar la entrega de mercancías en todo el planeta y en el interín crear un nuevo orden mundial. Un orden mundial chinocéntrico, donde decenas de países se convertirán en aliados naturales de China y pertenecerán a su esfera de influencia. Y en Centroamérica, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en firmar dicho acuerdo. ¿Pero qué tiene Panamá que le interesa a los chinos? Con casi el 6% del comercio marítimo mundial pasando por el país, el principal interés de China, sin duda, es el canal panameño. Después de fracasar en su intento de crear una infraestructura similar en Nicaragua, China ha invertido masivamente en Panamá, convirtiendo al país en el principal destino de sus inversiones extranjeras en Centroamérica. Entre estos proyectos se encuentra una inversión billonaria en el puerto de contenedores de Panamá, Colón, donde se está construyendo la primera terminal en el país con capacidad para atender buques neopanamax, o los más grandes que se podrían operar en el canal desde que se termine su ampliación. Otro gran proyecto que empezó a ejecutarse en diciembre del 2018 fue la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, obra a cargo de dos empresas chinas quienes están invirtiendo 1.420 millones de dólares para ejecutarlo. Pero ojo, Panamá no es el único objetivo diplomático de Beijing. Desde que estableció relaciones diplomáticas con China en el 2018, Nayib Bukele ha utilizado estratégicamente su relación con el gigante rojo, sobre todo a partir de las críticas suscitadas en Washington por considerar como autoritarias sus maniobras políticas. En el plano económico, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó un convenio con China este pasado mayo que facilitará la ejecución de múltiples proyectos valorados en 500 millones de dólares, siendo uno de los más notorios el apodado Surf City, un proyecto que pretende hacer del país un destino turístico de importancia mundial. Para dicho proyecto, China tiene previsto la construcción de toda la infraestructura del proyecto, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas costeras, la construcción de un nuevo muelle en el puerto de la Libertad y 42 kilómetros de tubería de agua potable. Todo esto a una módica inversión de 200 millones de dólares. Y como detalló Bukele en un tuit, una inversión que será no reembolsable y sin condiciones. Por otro lado, el hecho de que China no tenga relaciones diplomáticas formales con algunos países centroamericanos no ha impedido que Beijing invierte en ellos y empiece a apalancar su brazo económico. En Honduras, China participó en la construcción de la presa Patuca 3, localizada a 180 kilómetros de Tegucigalpa, proyecto valorado en 350 millones de dólares. En Nicaragua, la compañía china Xinguay instaló mil radiobases inalámbricas a un costo de 200 millones de dólares. Y desde el 2013, China ha estado contemplando la construcción de un megaproyecto que competiría con el canal de Panamá, el canal interoceánico de Nicaragua. Con un costo estimado de 50 mil millones de dólares, si ha probado, el proyecto se convertiría en la mayor inversión china en Latinoamérica. Pero debido a múltiples factores, entre los que se encuentran preocupaciones medioambientales, el proyecto continúa paralizado. En Guatemala, las exportaciones chinas aumentaron en un 350% entre el 2008 y el 2018. Y como muestra de esto, China se ha convertido en el segundo exportador de vehículos a Guatemala, con una participación de mercado cada vez más amplia. Pero el pionero de la expansión china en Centroamérica se llama Huawei. De hecho, ya la compañía ha construido redes de telecomunicaciones en toda la región. Trabaja con la mayoría de los principales proveedores de telecomunicaciones y está lista para construir un enlace de cable submarino entre China y América Latina. Situación que está generándole mucha ansiedad a Estados Unidos, que publicó un documento en el que se indica que las agresivas inversiones chinas en las telecomunicaciones de la región plantean preocupaciones serias de seguridad, ya que cada vez más datos y mensajes fluirán a través de la infraestructura suministrada por China. Y aún más importante, dependerá de ella. Y antes de que analicemos qué significan estos acontecimientos en Centroamérica, es importante que entendamos lo siguiente. En China, la línea que divide el sector privado y el gobierno es prácticamente invisible. Las leyes chinas hacen que sea bastante difícil distinguir entre las entidades privadas y las estatales. Esto significa que el Partido Comunista Chino diseña estrategias para generar influencia y poder a nivel global. Y todo empieza con un poder totalitario que ejerce dicho poder a través de sus tentáculos económicos. Y mientras los Estados Unidos ha estado desgastándose en lugares como Irak, Siria y Afganistán, los chinos han estado ocupados librando una guerra no combativa, construyendo puertos, islas y bases militares, armando una enorme división cibernética, obteniendo tecnología de armas sofisticada e instalando tecnologías de telecomunicaciones. Una herramienta clave para acumular y manipular datos poblacionales y entender cómo se mueven los bienes y las personas en todo el mundo. Y para reclutar naciones, chinas solamente tienen que apretar los dos botones que tienen al mundo bajo su embrujo. Acceso a los mercados chinos y acceso a grandes capitales que llegan en ocasiones, como dice Bukele, no reembolsables y sin condiciones, o por lo menos eso dicen los chinos. E indagando un poco más en el interés chino en Centroamérica, es importante agregar que la región tiene un valor militar estratégico debido, claro, a su proximidad con los Estados Unidos. La posición geográfica de Centroamérica hace de esta región un centro mundial de comunicaciones y transporte y también un corredor de tráfico marítimo y aéreo clave. Un puente entre dos grandes océanos y entre los subcontinentes norte y sur de las Américas. Y así como los puertos, los aeropuertos, las plataformas de transporte multimodal son importantes para Estados Unidos, igual de importantes son para China. Una superpotencia mundial en proceso de consolidación. Ahora, y aquí viene lo interesante. ¿Y qué significa todo esto para Centroamérica? La enorme ventaja que podría tener Centroamérica en este ajedrez geopolítico es evitar la trampa de tener que elegir entre Estados Unidos o China. Debido al hecho que las relaciones entre ambas naciones se encuentran en su punto más bajo en décadas y que Centroamérica ha llegado a la realización de que Estados Unidos ya no es la potencia externa dominante en la región, China podría convertirse en el contrapeso geopolítico ideal para balancear el viejo orden dictaminado con mano dura por los Estados Unidos y su política predatoria que en muchos casos ha llevado a estos países al caos absoluto. Estados Unidos ahora se encuentra en una posición más vulnerable, donde ya no puede esperar restaurar automáticamente su poder e influencia en Centroamérica, solo aumentando su presencia económica y diplomática. Tampoco puede esperar que los países latinoamericanos corten sus lazos con China. Con el valor anual del comercio entre China y Latinoamérica estimado en cerca de 500 billones de dólares, China está en la región para quedarse. Por ende, el momento para que Latinoamérica adopte un enfoque más maquiavélico en cuanto a política exterior se refiere, ha llegado. Las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, en combinación con compromisos renovados con el multilateralismo regional, podrían brindar a las naciones centroamericanas una serie de oportunidades estratégicas. Y claro, como era de esperarse, los Estados Unidos ya empezó a ejercer presión sobre la región para que recorte lazos con China. Por ejemplo, en Panamá, de los 16 proyectos dimensionados en el 2018, 5 han sido rechazados por presión estadounidenses. Una reacción hasta cierto punto predecible, pero como dijimos anteriormente, China está en la región para quedarse. Estados Unidos, con sus bases militares en el mar de China Meridional y aliados militares como Taiwán, no puede pretender que China se quede de brazos cruzados en Centroamérica y el Caribe. La República Popular de China tiene todo el derecho de mostrarle a Estados Unidos que de la misma forma en que ellos juegan en su vecindario, ellos pueden jugar en el suyo. Lo importante para Centroamérica es que aprenda a bailar con ambas potencias, para así beneficiarse de la mejor forma posible de esta lucha de titanes.